Todo es un, no es cuestión de verdad, el uniforme que he visto, me hace recordar, el compromiso que tengo con mi patria. Debe ir donde me piden, luchar donde se lucha, vencer donde se besa, y no ir donde se muera. Mi padre es militar, mi padre es súper cariñoso, el ser más bueno y protector, me abraza como un oso, es su corazón un gran motor. Mi padre es de profesión militar, se ausenta de casa un día, una semana, un mes o medio año. Él y su tropa va pacificando nuestra patria para que nadie nos haga daño. Mi padre es fuerte como un toro, corre como un corcel alado, tiende la fortaleza de un tanque blindado, su amor a la patria va de oro. Una noche llegó apurado, me abrazó muy fuerte, luego a mi madre y a mi hermanita, y se marchó de nuestro lado. A los tres días, me dolió el corazón, sentí miedo, sentí dolor, vi por la ventana, que a nuestra puerta, tocaron dos señores militares. ¡Hago feo! le dijeron a mi madre, y ella gritó un fuerte, ¡No! ¡No! ¡A mi rey! ¡A mi rey no! ¡Oh! Corrí, y le abrí los brazos a mi madre, la protegí como lo hace mi padre. ¿Qué sucede, madre? ¿Qué noticia ha destrozado tu corazón? ¡No llores más y dime la razón! Corrió veloz a su habitación, cogió a mi hermana recién nacida. Mi madre aún llorando, mintió su carita. Nos abrazó fuerte, muy fuerte, como si temiera perdernos. La congojada y herida, nos dijo, Amados hijos, su padre está herido. Lo emboscaron los terroristas. Dicen que fue defendiendo un poblado, que hirieron a muchos militares, y varios terroristas. De inmediato, nos llevaron al hospital militar. Mientras a mamá le hablaba el doctor, yo a mis 18 años, entré raudo a la primera habitación. Allí, allí estaba mi señor padre, sobre la cama. No tenía sus ojos, con los que eternamente nos miraba. Sólo sus párpados, llenos de crema, que lo cubrían, para que no se les pegaran. Al bostezar, al bostezar, me di cuenta, que no tenía sus tiempos. La comisura de sus labios estaba rota y ensangrentada. Su vientre, yendo de gasa furacinada y ensangrentada, hacía notar que sus vísceras habían sido preventadas. Que corrí con mi mirada incrédulo, y vi sus piernas rotas, que eran atravesadas por unos cierros, clavados en el puétano de sus huesos, de sus músculos y de sus piernas, los cuales los inmovilizaban. Al moverle su mano derecha, noté que sólo tenía dos dedos, el mellique y el anular. Le faltaba el medio, índice y pulgar. ¡Qué dolor! No tenía su brazo izquierdo. Mis lágrimas corrieron por mis mejillas. Un nudo de marinero se hizo en mi garganta, como jado me pregunté. ¡Padre mío! ¡Qué bestia! ¡Qué animante hizo esto! Y como si me hubiera escuchado, golpeó su cuerpo la cerrada, me miró y habló entrecordado. ¡Hijo mío!